Médicos del hospital La Caleta en Chimbote denunciaron que un grupo de internos no recibe desayuno ni almuerzo, aduciendo como pretexto una política de austeridad. Los galenos exigen además la salida de la directora del nosocomio Nelly Apolinar, al considerar que el cargo debiera ser ocupado por otro profesional y no por una enfermera. Médicos del hospital La Caleta de Chimbote expresaron su malestar debido a que hasta el momento no han podido dialogar con el presidente regional César Álvarez, a fin de resolver los diversos problemas que afectan al nosocomio. César Álvarez no quiso decirlo, lo dijo para el sábado, pero nos llevó a Chimbote y no se cumplió. Asimismo, Tufino Noriega, presidente del cuerpo médico, denunció que 16 internos del hospital La Caleta no reciben desayuno ni almuerzo desde el sábado pasado. Al respecto, un internista señaló que dicha medida obedecería a una política de austeridad. Se ha visto la manera de tratar de comunicarse con la directora y ella lo que menciona es por motivos de austeridad, de que no hay ingresos al hospital, de que los consultores externos no se están atendiendo y por eso es la reducción de la alimentación. Debido a estos inconvenientes, los médicos del hospital La Caleta reclaman la destitución inmediata de Nelly Apolinar, actual directora del nosocomio y enfermera de profesión, ya que consideran que el cargo debiera ser asumido por un galeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!